de la mesa de redacción y del equipo de este noticiero le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. La Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha la Olimpiada Mexicana de Informática. El Centro de Estudios de Idiomas de la Guad realizará el periodo de inscripciones del 11 al 15 de febrero. El Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud realizará el sexto encuentro de alta especialidad en medicina. Este es solo el avance de la información, hacemos una pausa y regresamos con los detalles. Iniciamos con la información y le comentamos que la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad de Informática puso en marcha la Olimpiada Mexicana en esta disciplina. La Olimpiada Mexicana de Informática que se realiza anualmente se encuentra en la etapa psicopresencial donde participan 40 estudiantes de 482 que participaron a nivel estatal con la presencia de 16 municipios. Sandra Luz Lara Débora, delegada de la Olimpiada y Académica de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mencionó que de estos 40 participantes se seleccionarán a 15 con los mejores puntajes para entrar a una etapa de entrenamiento donde quedarán solo 8 quienes representarán a Sinaloa en el Nacional con sede en Culiacán. Pues aquí es impulsar a los muchachos en el área de la programación con la lógica matemáticas a través de los lenguajes de programación y pues aquí a nivel bachillerato ya se está impulsando en esa área. Aquí participando está Conalet, está Westing, está también Jean Pellet y la Rubén Jaramillo de la UAS, de JEP, la Tenorio, Buelna Tenorio, quienes 7 y 107 son los muchachos que fueron seleccionados. Por su parte, Claudia de Anda Quintín, coordinadora de la Academia de Informática de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, agregó que la institución se encuentra participando con dos unidades académicas con cinco estudiantes de la Rafael Buelna Tenorio y 16 de la Rubén Jaramillo. Finalmente, de Anda Quintín, resaltó el desempeño que han tenido los asesores con nuestros jóvenes. En coordinación con los profesores de las unidades académicas, en coordinación con la Facultad de Informática y a lo largo de todo, casi un ciclo escolar, hemos estado trabajando con los chicos y pues estamos esperando que podamos tener una gran representación porque le platico que este año Sinaloa va a ser la sede nacional de esta Olimpíada Mexicana de Informática y por lo tanto queremos estar representados como universidad dentro del medallero. Con imágenes de Yarisa Cepeda, Pan Informativo UAS, Miguel Rodríguez. El Centro de Estudios de Idiomas de la Máxima Casa de Estudios llevará a cabo el periodo de inscripciones del 11 al 15 de febrero. El director del Centro de Estudios de Idiomas Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Rigoberto Rodríguez García, invita a todos los interesados en estudiar una segunda lengua, se acerquen a las instalaciones del plantel universitario, a inscribirse a sus cursos regulares, intensivos y sabatinos, este próximo 11 de febrero y hasta el 15 del mismo mes. Vamos a tener inscripciones para los idiomas de inglés, francés, alemán, español, japonés, portugués e italiano. Los esperamos para que aprendan una segunda o una tercera lengua. Asimismo, compartió que los requisitos de inscripción y las cuotas trimestrales se mantienen, pagando 805 pesos para los cursos de inglés y francés regular, 1.644 para los intensivos y 1.362 para los sabatinos, mientras que los cursos regulares e intensivos de los demás idiomas están en 629 y 1.333 respectivamente. Los esperamos del 11 de febrero al 15 de febrero para inscripción del Centro de Estudios de Idiomas. En cuanto al examen de ubicación del idioma inglés, contó que se realizará el 20 de febrero a las 8 horas en las instalaciones del Centro de Estudio de Idiomas Culiacán, por lo que recomendó a los interesados que ya conocen el idioma no inscribirse al primer trimestre sin antes solicitar dicha prueba. Queremos que todo mundo pueda tener la opción de aprender una segunda lengua, en algunos casos ya incursionar en una tercera lengua y poderse certificar en idiomas. Para finalizar, manifestó que esta convocatoria se encuentra publicada en la página oficial http dos puntos diagonal diagonal idiomas punto guas punto edu punto mx, en su fanpage en Facebook Centro de Idiomas Culiacán y en la ventanilla del Departamento de Control Escolar. De igual manera, para mayores informes, se pueden comunicar al teléfono 667-712-3745 en horarios de oficina. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, el SIDOX, realizará el sexto encuentro de alta especialidad en medicina. Los días 21 y 22 de febrero, el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevará a cabo el sexto encuentro de alta especialidad de medicina, bajo el lema Diabetes Melitus, un enfoque multidisciplinario, evento en el que se espera una nutrida asistencia de representantes del área de la salud en el estado. Edgar De Esa López, coordinador del encuentro, destacó que el propósito central es enriquecer y actualizar el conocimiento de todos los profesionales de la medicina. Bueno, el objetivo de prácticamente la Universidad Autónoma de Sinaloa es la generación de conocimiento y en este marco referencial, el sexto encuentro de alta especialidad es un punto de debate y de divulgación de la investigación clínica que llevamos a cabo en este centro de investigación y al mismo tiempo es un punto para actualizar el conocimiento en el área médica y temas muy específicos. Detalló que en el centro de investigación y docencia de la UAS se tienen nueve especialidades y cuatro subespecialidades y cada una participará en las diferentes modalidades que tiene el encuentro, por lo que se espera sea un intercambio de conocimientos muy enriquecedor en el que se generen nuevas líneas de investigación entre las instituciones de salud. En este año el tema que se va a tocar en este sexto encuentro es el de diabetes, una visión multidisciplinaria. La diabetes la escogimos porque es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país y a nivel mundial y actualmente quizá el problema de salud pública más importante que al que se enfrenta en nuestro país. El doctor universitario manifestó que el tema de investigación en materia de salud es un proyecto inacabado, por lo que ellos están muy comprometidos con este rubro y de manera periódica se están generando nuevos proyectos, resultados que son publicados en las revistas especializadas que la UAS tiene para este tipo de trabajos, pero además estos artículos se anexan a otras revistas tanto nacionales como internacionales. Este encuentro está dirigido para estudiantes de medicina, para médicos residentes, para enfermeras, para médicos generales y médicos especialistas que estén interesados en actualizar pues sus conocimientos en este tema que es la diabetes mellitus. Se va a llevar a cabo el 21 y 22 de febrero en el hospital, bueno en el auditorio del hospital Ángeles de aquí de Culiacán. Para el proceso de inscripción y mayores informes de la programación de las exposiciones, los interesados deben consultar la página de internet del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, concluyó el nefrólogo universitario. Con imágenes de Sergio Rubio, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. Es tiempo de hacer una breve pausa, regresamos rápidamente a Informativo UAS RTV. El rector de la UAS, doctor Juan Ebulogio Guerraliera, al reunirse con padres de familia en la unidad regional Centro Norte, comenta sobre la importancia de que permanezcan atentos a la formación de sus hijos. Nuestro objetivo es educar integralmente a nuestros alumnos, que por coincidencia nuestros alumnos son sus hijos, así que a cerrar filas, a ser equipo con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Consolidación Global 2021, Sur Zoom Versus. Gracias por continuar en sintonía con su noticiero institucional. Vamos a temas de opinión y le comentamos que especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa observan difícil que proceda la controversia constitucional interpuesta por el alcalde de Culiacán de enviar al Buró de Crédito a los deudores del impuesto predial. La advertencia del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de enviar al Buró de Crédito a los deudores del impuesto predial y el anuncio de este mismo de interponer una controversia constitucional contra el Congreso del Estado por no autorizar el incremento de dicho impuesto son medidas de tipo mediático que difícilmente tendrán efecto legal y jurídico, advirtieron Andrés Avelino Sarabia Ríos y José Luis López Enríquez. Sarabia Ríos, quien recientemente asumió la dirección de la Facultad de Derecho de la Guaz, observó que normalmente el Buró de Crédito opera en cuestiones de orden crediticio entre lo que son los bancos y los particulares, pero no entre ayuntamientos que son autoridad y contribuyentes que son deudores de impuestos. Si él está manejando esa situación, pues lo hace como una medida de presión, pero las leyes fiscales son muy claras de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para que el ayuntamiento pueda recuperar esos impuestos que los contribuyentes no han cubierto en tiempo y forma. Entre los procedimientos que las leyes establecen para que el alcalde les pueda cobrar a los contribuyentes del impuesto predial que tienen adeudos, el director de la Facultad de Derecho citó los juicios de embargo y los remates de bienes. Sobre la postura del alcalde de interponer una controversia constitucional contra el legislativo, esto comentó el académico y especialista en derecho constitucional, José Luis López Enríquez. Él tendrá sus razones para argumentar, pero jurídicamente está claro que no hay ninguna causal de procedencia para promover la controversia constitucional. Habida cuenta que es competencia de los congresos estatales y en este caso del de Sinaloa poder establecer el incremento o ajuste de las tarifas que van a aplicarse en este año fiscal. Respecto a la advertencia de Estrada Ferreiro, en el sentido que si pierde la controversia, el próximo año propondrá el doble de incremento al impuesto predial, José Luis López Enríquez expresó que esto es algo improcedente porque los aumentos en dicho gravamen no son acumulativos. Con imágenes de Aurora Díaz, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Especialista de la Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa destaca la relación entre genética, alimentación y nutrición. La genética, alimentación y nutrición se encuentran estrechamente relacionadas, pues la genética es la programación básica con la que se nace, misma que determina las capacidades, gustos y riesgos a enfermedades, afirmó el nutriólogo universitario Javier Magaña Gómez. El especialista de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa comentó que por años se enseñó que el gusto por ciertos alimentos estaba determinado, por lo que los padres enseñaron con sus expresiones y costumbres en la mesa. Sin embargo, hoy día se sabe que el gusto puede ser un carácter heredado. Pero realmente la genética determina gran parte de lo que nosotros somos como seres biológicos, desde nuestros gustos, nuestras aficiones, quizá hasta nuestra propia capacidad. Entonces, el hecho de tener gustos alimentarios puede ser un producto precisamente de la genética o incluso nuestras reacciones individuales a los alimentos también. Apuntó que afortunadamente existen estudios acerca del perfil genético del mexicano, que son unas aproximaciones de lo que ocurre a la mayoría de los mexicanos y en base en eso se sabe que existe propensión a ciertas enfermedades. Entonces, con base en eso, sabemos que como mexicanos tenemos propensión a ciertas enfermedades cardiovasculares, a diabetes mellitus, y esto de entrada nos obliga a cuidar esos aspectos. Y puede ser que tengamos cierta protección a algunas otras, pero esa es una forma. Ya de manera individualizada, si podríamos conocer cuáles son las variantes genéticas, entonces podríamos dirigir una estrategia más individual. Asimismo expresó que la genética muchas veces determina riesgos y o asociaciones, pero no necesariamente factores causales, toda vez que este es un predisponente. Pero no necesariamente factores causales, a veces la genética es como un predisponente, pero si nosotros no nos metemos con los factores de riesgo, puede ser que no presentemos una patología. Entonces, si tenemos una predisposición, podemos cuidar otros aspectos externos ambientales para evitar que ocurra. Con imágenes de Heidi Cáceres, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional e informativo Guas RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos también que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com.uas oficial. Le esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Guas Radio. Hasta la próxima.